Esto sucederá en el capítulo 72 de la telenovela Mi camino es a Marte. Memo le reclama a Úrsula por haberlo engañado estando casada con César. Ella le pide un poco de compasión y le dice que César quería llevarse a su hijo porque creía que era suyo. Memo cada vez se muestra más confundido y le exige explicaciones de todo, pero todo empeora porque Úrsula pierde el control y de muy cínica asegura que Martín es hijo de él y no de César. Daniela le pone un límite a Fausto por las envergüenzuras que hace, así que le exige que se vaya de la casa. Memo encara nuevamente a su mujer, pero esta le grita que no está loca y debe recuperar a su hijo. Una enfermera interviene y le aplica un calmante. Fausto le grita a Daniela que no se irá de la casa y le importa un comino si inicia con los trámites del divorcio. Memo le confiesa a Eugenio que Úrsula en sus delirios le aseguró que posiblemente Martín no era su hijo. La enfermera aparece en ese momento y le dice que ya deben llevarse a su mujer al centro psiquiátrico. Seba se lleva a Lupita y le pregunta qué haría si se encuentra en una situación muy complicada, pero Lupita le pregunta qué fue lo que realmente vio. Por otra parte Karen le promete a Fausto que va a controlar a su hermano y que también puede dominar a Daniela, pero éste le asegura que se encargará de su esposa. Éste por su parte le comenta a Chuchita que ha tomado una decisión muy importante y necesita de su ayuda. Lupita le aconseja a Sebas que diga la verdad porque tarde o temprano saldrá a la luz. Sebas le da un beso y le agradece por ser muy sensata. Amparo le confiesa a su hermano y a su padre que Memo se enteró de la verdad y sabe que Úrsula y César eran marido y mujer. Posiblemente el pequeño Martín tampoco sea hijo de él. Luego recibe un mensaje de texto donde su hermano Memo le informa que Úrsula será metida en un centro psiquiátrico. Don Humberto no soporta todas esas noticias y empieza a sentir un fuerte dolor. Úrsula es trasladada al centro psiquiátrico pero se niega en quedarse en ese lugar. Macario le comenta a Yolanda que siguió todo su consejo y resultó tal como ella lo había predicho. Amparo no para de consentir a su sobrino y le asegura que aunque resulte ser hijo de otro le van a dar mucho amor. Leo al instante entra y les comenta que Chuchita le acaba de confesar que Daniela tampoco la está pasando bien. Gaby se niega en usar ropa mostrona pero una de las camerinas le dice que si no sigue las reglas la pueden echar y jamás la volverían a contratar. Sebastián le sigue reclamando a su hermana porque no le creyó ni una sola palabra a Fausto pero ésta le asegura que es su problema si no le cree por lo que Sebastián le dice que le va a decir todo a su padre. Karen se asusta y le exige que no abra la boca pero Sebastián la reta pidiéndole que jure por la memoria de su madre que no tiene nada con Fausto. Esta vez muy cínica hace el juramento. Mientras tanto inicia la pasarela de las modelos en el lugar donde trabaja Gaby. Memo entra a la casa, su hermana le pregunta qué ha sucedido, él le confiesa que no podía tener corazón para dejar a su mujer en un centro psiquiátrico por lo que Amparo le promete que le va a mostrar algo que lo hará sentir mucho mejor. Gaby se presenta en la pasarela pero una vieja chismosa no duda en hablar mal de ella asegurando de que es la exnovia de Juanpa y saca muchas fotografías de ella. Luego le pide al que está a su lado que la ayude en algo muy importante. Amparo lleva a Memo hasta la habitación del pequeño Martín y le muestra a Isabela y a Daniela consintiéndolo. Su hermana se lleva a la pequeña Isabela. Daniela por su parte le hace saber a Memo que huyó de su casa con su hija porque le pidió el divorcio a Fausto pero éste se negó en irse de la casa. Por otra parte Karen le aconseja a Fausto que le tome la palabra a Daniela ya que más tarde se puede arrepentir pero éste le asegura que jamás le dejará el camino libre al trailero porque en ese caso le quitaría a Isabela y sabe que ese es el punto más débil de Daniela. Esta por su parte le comenta a Memo que Fausto no para de chantajearla con quitarle la custodia de Isabela pero ya no soporta más sus humillaciones. Memo le da toda la razón y le demuestra que siempre va a estar para ella. Daniela se siente un poco más aliviada y le pregunta a Guillermo cómo se siente. Él no se resiste y procede a llorar. Úrsula sigue teniendo horrorosas alucinaciones con César y exige que la saquen de ese lugar y rescaten a su hijo. Memo le cuenta a Daniela lo delicada que está Úrsula y también lo desdichado que ha sido en el amor por la mala suerte que corrieron sus hijos. La tipa odiosa se sale con la suya al mandar a su amigo para que conquiste en Gaby para hacerle creer al Juanpa que la Gaby lo engañaba desde hace mucho tiempo. Una vez que ésta se va a hacer su presentación, la tipeja le agradece por haberla ayudado. Sebastián sigue a su hermana y la descubre en brazos de Fausto, donde comprueba que efectivamente son amantes. Humberto le agradece a Eugenio por devolverle la felicidad a su hija y le pide que intente rehacer su vida junto a ella. Eugenio le agradece por su aprobación y le sugiere que él también se dé la oportunidad de ser feliz. Memo acepta a Martín como hijo suyo a pesar de todas las mentiras de Úrsula, mientras que Daniela le comenta que está viviendo una situación similar con Fausto. Humberto le comenta a Eugenio que está muy interesado en Lola, por lo que éste le pide que no se cierre al amor. Memo le sigue contando a Daniela todo el cinismo de Úrsula al meterse con él y convivir con su marido bajo su mismo techo. Eugenio se sorprende mucho de saber que Daniela está en casa de Memo, pero Amparo le dice claramente que no debe mal pensar de ellos porque ellos tenían falencias en sus matrimonios y anteriormente se habían enamorado pero renunciaron a su amor por las mismas responsabilidades. Daniela le recomienda a Memo que no viva con una culpa que no le corresponde y compruebe si ese hijo es suyo, pero Memo le confiesa que él ama al pequeño Martín como si fuera suyo y no necesita una prueba para darle el amor que necesita. Daniela se conmueve por todo ese acto de amor de Memo. Amparo le confiesa a Eugenio que Macario logró firmarle el divorcio, en lo que éste no se resiste en besarla. Ella le comenta que tuvo que cederle la mitad de sus bienes a su marido por toda la información que le dio y no duda que éste le venda las tierras a Fausto. Gaby llega en ese momento e inventa que está muy cansada. Leo le expresa todo su amor a Chuchita, pero al instante aparece su padre y le exige que se vaya a dormir en la sala. Luego le da la bienvenida a Chuchita y le ofrece todo su servicio. Sebastián encara a su hermana por ser una mentirosa y haberse burlado de la memoria de su madre, ya que efectivamente comprobó que ella y Fausto sí eran amantes. Karen intenta negarlo nuevamente, pero su hermano le pide que no siga mintiendo porque los vio salir de un hotel. Karen acepta que desde niña amaba a Fausto y se entregó por completo a él. Fausto al llegar a casa se encuentra una nota de Daniela donde le aclara que decidió irse de la casa con su hija. Fausto se llena de mucha rabia y jura vengarse de ello. Memo le confiesa a Daniela que Karen es la amante de Fausto. Ella se sorprende al saber que su supuesta mejor amiga es la trepadora con la que su marido la... Daniela se niega en creer que su mejor amiga sea la amante de su marido porque a cada rato se vive peleando con Fausto, pero Memo le dice que él tomó una evidencia y juró mostrársela, pero su marido lo chantajeó con la custodia de Isabela y eliminó toda la evidencia. Daniela no puede creerlo, pero Memo le demuestra todo su apoyo. Karen le exige a su hermano que no mencione ni una sola palabra de todo lo que le acaba de confesar a su padre ni a nadie, pero Sebastián le dice que no puede creer que quiera embarazarse de Fausto y seguir con su locura. Además le advierte que todo saldrá a relucir de alguna u otra manera. Daniela se asincera con Memo y le confiesa que Karen cuando supo que estaba enamorada de él le insistía en que se separara de su marido y ahora comprende que únicamente pensaba en su propio beneficio. Fausto se enciende en coraje por todo lo que le acaba de hacer Daniela. Esto sucederá en el próximo capítulo. Karen descubre que está embarazada de Fausto. Lupita por primera vez acepta entregarse a Sebastián. Memo y Daniela reviven el amor y la pasión que existe entre ellos. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.